Bienvenidos a Lamidos y Latidos. Hoy hablaremos de una de las razas de perros más admiradas y a la vez desafiantes, el Malinois belga. Conocidos por su inteligencia, lealtad y habilidad de trabajo, estos perros son compañeros excepcionales, pero requieren dedicación. Antes de comenzar, no olvides darle un me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campana para recibir notificaciones sobre nuestro contenido más reciente. ¿Estás preparado para saber si el Malinois belga es la raza adecuada para ti? Comencemos. 1. Origen. El Malinois belga se originó en la ciudad de Malinas, en Bélgica, a finales del siglo XIX, como una variedad del pastor belga. Su popularidad creció rápidamente en los Estados Unidos, especialmente como perro de trabajo en la Primera Guerra Mundial. La raza recuperó su protagonismo en la década de 1950, ganándose el reconocimiento por sus habilidades en tareas militares y de rescate, gracias a su lealtad y valentía. 2. Características. Con un cuerpo fuerte y musculoso, el Malinois belga tiene una estructura atlética. Los machos alcanzan hasta 26 pulgadas de altura y pueden pesar entre 55 y 75 libras, mientras que las hembras miden hasta 24 pulgadas y pesan entre 40 y 60 libras. Estos perros son conocidos por su porte elegante, sus orejas siempre alertas y sus ojos expresivos que demuestran su inteligencia. 3. Personalidad. El Malinois belga es un perro inteligente, protector y atlético. Necesitan estimulación mental y física intensa para mantener su bienestar, sin un manejo adecuado, pueden volverse destructivos. Esta raza es ideal para personas activas y con una rutina consistente, ya que estos perros disfrutan de correr, jugar y estar involucrados en actividades familiares. Su inteligencia es excepcional, y pueden tomar decisiones rápidas en situaciones de emergencia, lo que los hace sobresalientes en trabajos de rescate y protección. 4. Compatibilidad. Los Malinois belgas pueden ser sensibles y no siempre toleran ambientes caóticos. Si han crecido con otros perros o niños, pueden desarrollar tolerancia y ser protectores. Esta raza es excelente con los niños y disfrutan jugar y recibir cariño, siempre que hayan sido socializados adecuadamente. Es importante presentarlos a nuevas personas y mascotas de manera controlada para evitar problemas de comportamiento. Si estás listo para asumir este compromiso, el Malinois belga puede ser el mejor amigo que puedas tener. Déjanos saber en los comentarios si tienes alguna historia con un Malinois o si estás considerando tener uno.